Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Bey Beauty y hoy les quiero compartir algo muy lindo que me acaba de pasar que es que me enviaron un regalo de maquillaje y es la primera vez que me envían un regalito y realmente no creo que estas cosas pasaran acá en Argentina y menos a mí, no sé, nunca pensé que me iban a mandar un regalo pero se me dio y también recibí algo y estoy muy, muy contenta y ahora se los voy a mostrar ¿El año pasado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue el año pasado ya? ¡Wow! Me enviaron un mail de la marca Fasino diciendo que querían enviarme un regalito para año nuevo y me lo enviaron hoy hoy es miércoles 3 de enero y me llegó hoy el regalito y es esta bolsa que bueno, acá desde el otro lado dice mi nombre, no sé si yo llego a ver ahí, Victoria Sí, me llamo Victoria, no me llamo Bey, ni Beauty, ni Bay, ni Bunny, como me dicen algunos, me dicen Bunny no me llamo Vanina, me llamo Victoria, pero bueno, Bey Beauty o Bey está genial Por si no conocen, Fasino es una marca que hace herramientas de maquillaje, no hace maquillaje en sí como labiales sombras sino que hace todos los complementos que necesitamos para realizar un maquillaje como esponjitas, brochas, todas esas cosas que necesitamos para ponernos el maquillaje en la cara vamos a abrir la bolsita y ver qué trae viene un neceser que, oh, oh, qué es esto? un neceser que me encanta, me fascina lo voy a usar para llevar maquillaje cuando vaya de viaje, cosas así y vamos a ver qué trae adentro esto parece, ay, a qué me hace acordar bueno, es una brochita oval rosa Fasino tiene su línea clásica de brochas que son así, son rosadas con el mango blanquito y ahora parece que agregaron esta a la misma línea, o sea, es la misma estética son suavesísimas, suavísimas, no sé cómo se dice suave, suavísima suavísimo forma el femenino de suavísimo superlativo de suave cool, todos los días se aprende algo nuevo bueno, es una brocha suavísima y esas brochas sirven para aplicar maquillajes ya sea líquidos, cremosos, en polvo está muy cómoda para llegar a estos lugares bueno, ahora la debo estar ensuciando ahora, pero, pobrecita, pero claro, está muy buena ay, ya la quiero usar, la quiero usar con algo sí a ver qué sigue adentro de la bolsita una brochita como las que tengo, pero ah, no, esta es tipo, no es como la que yo tengo yo tengo estas dos de ojos, ¿dónde están? las perdí ahora si las tenía, acá están yo la que tenía era esta, que sí, está sucia, debería lavarla y ahora me dieron esta para probar que, si pueden ver, son distintas porque esta es más redondeada, mientras que esta es más cuadradita me viene bárbaro esta, porque siempre que me hacía un maquillaje siempre uso esta brochita porque es la única que tengo de este tamaño y esta formita así que ahora me va a venir bien esta y no tendré que siempre ir limpiando esta si quiero cambiar de color en el mismo maquillaje no, ahora tengo otra, vamos siguiendo con la siguiente cosa que me vino en esta bolsa es una silly sponge, las esponjitas de silicona para mí tienen doble función estas cosas la primera, bueno, obviamente es aplicar maquillaje en la cara que es ideal para maquillajes líquidos o cremositos así que se tienen que esparcir como la base y si no, de relajante porque estás nervioso y te pones a hacer esto y se te pasan todos los nervios del mundo es muy relajante es como un color salmón, muy linda nunca había visto una de color así estas esponjas así de silicona sirven para aplicar, bueno, como les decía, bases líquidas lo bueno de esto es que, a diferencia de las que son esponjitas es re mini, ¿no? pero este tipo de esponjas comen mucho producto y en cambio estas no absorben nada de producto justamente porque no les entra producto entonces todo el producto que usemos va a ir directo a la cara y no vamos a terminar desperdiciando nada bueno, uno de estos días cuando me tenga que revocar toda la cara voy a usar esta para probarla, pero... ¡ay, qué emoción esto! y la última cosita que queda en este bolsito es esta esto es re raro porque no sé cómo llamarlo bánquenme un segundito que busco cómo se llama esto ah, bueno, es como yo pensaba decirle brocha esponja blender se llama porque es una brocha hasta acá es como una brocha cualquiera como esta que tengo también de fascino arriba es una esponja es muy esponjosa ah, tenía labial en el diente mmm, qué bueno creo que no la haya tenido desde hace mucho si ustedes están acostumbrados a usar brochas para aplicar la base entonces es como que te es cómodo usar esta porque tiene el mango así como la brocha que vos usas siempre pero tiene lo bueno de la esponja que a mí sinceramente me gusta más el acabado de una esponja que de una brocha una vez intenté usar esta brocha para aplicar la base pero no sé, o no lo sé hacer pero me quedan como líneas todavía no le agarré la mano esta la uso para aplicarme mascarillas que es súper relajante pasarte la mascarilla lo bueno de la esponja es que deja un acabado súper, súper natural y penetra bien en la piel y te deja un acabado uniforme y esta esponjita que no es así típica con forma de gotita no, al contrario es como una gota pero que le rebanaron un pedazo perfecto para el área de la ojera o sea, vos aplicás acá y como tiene punta podés llegar a estos lugares uh, mirá mirá esto ven cuando les digo que hace calor esto no me pasa nunca pero hace mucho calor se ve no me puse sombras ni nada entonces mi párpado está como medio buah ponele que ahí quedó no, no más cerca no entonces como les decía esta brocha es perfectita para llegar acá abajo de la ojera y bueno, en todo el rostro también vas aplicando como de golpecitos te das como masajitos así de golpecitos y es súper esponjosa y con esto podés aplicar tranquilamente la base menos esta brochita todo esto es para aplicar base de distintas maneras ya sea con brocha oval o con esponjita de silicona o con la brocha esponja blender me gusta que una marca tenga opciones para todo tipo de gustos en lo que es brochas y esponjitas tiene de todo más allá de que son buenas brochas y esponjitas y todo podemos apreciar lo bellas que son estas brochas eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado les cuento que estos productos van a ser todos lanzados al mercado en este año y bueno, les quería traer el dato para que los vayan conociendo a medida que los vaya usando voy a subir a mi Instagram siempre necesito tener algo en la mano como para señalar mientras hablo no sé por qué a medida que los vaya usando los voy a ir subiendo a mi Instagram con reseña y todo que ahí siempre subo reseñas de los productos que uso así que si todavía no me seguís en Instagram anda y seguime que voy a subir reseñas de todos estos productos que me llegaron hoy contame en los comentarios si tenés ganas de probar alguno de estos productos y con qué tipo de herramientas sueles maquillarte normalmente o sea, con brochas ovales o brochas de las comunes o esponjitas ya sean estas o las que son así no olvides de darle a like a este video si te gustó y suscribirte que eso a mí me ayuda un montón y nos vemos en el próximo video chao acá estoy no estoy inutiva o sí no estoy inutiva no estoy inutiva no estoy inutiva no estoy inutiva